Para el día de hoy, tenemos previsto una disponibilidad de 3.129 megawatt ya en la hora de la máxima demanda, que siempre explicamos ocurre sobre las 10, 10 y 30 minutos de la noche, y tenemos previsto una disponibilidad de 3.080. Como pueden apreciar, la demanda que estamos pronosticando para el día de hoy es una demanda alta, en función de todos los parámetros que consideramos para hacer el pronóstico de la demanda, donde las variables meteorológicas indiscutiblemente tienen una incidencia en este comportamiento. Eso da una reserva de 49 megawatt. Fíjense que la reserva es bien baja, quiere decir que de haber alguna variación en el comportamiento de la disponibilidad, pudiera haber algún nivel de afectación al servicio por déficit de capacidad de generación ya en ese horario. No tenemos unidades en avería, o sea, tenemos todas las unidades de la generación térmica en servicio, con excepción de la unidad número 6 de la termoeléctrica Rente, que está cumpliendo un periodo de mantenimiento que para finales de este mes de julio estamos considerando que puede entrar en servicio nuevamente. El resto de las unidades están en servicio. Tenemos el resto de la generación del país. También la tenemos con un nivel de disponibilidad realmente elevado. Y estamos muy cerca del comportamiento, o sea, la disponibilidad de la demanda está muy cerca. Quiere decir que es imprescindible usar racionalmente la energía, porque con toda la generación que ya tenemos prácticamente en servicio, llegamos prácticamente a la hora de la máxima demanda con un nivel de reserva muy bajo, que de ocurrir cualquier incidente desde el punto de vista de avería en la generación base del sistema, pudiera traer como resultado afectación al servicio ya en el horario de la máxima demanda del sistema, con un 49 de agua que tenemos en reserva para el día de hoy.